¿Están buenas? ¿Están buenas? ¿Dos corazones? ¿Era tío? Está buena Jajaja Mira Chulada tío ¿Cómo andan? Saludos 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 Para todos los pueblos Dile Saludos Saludos Estamos haciendo Carnitas Saludos 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 Es un motivo Solo ganas de pistear No cumples años ni nada ¿Tú traes ganas de pistear tío o qué? ¿Tú traes ganas de pistear tío o qué? No, ahorita no quieres mejor ¿Ahorita no es joven tío? No tenemos ningún motivo Nomás tenemos ganas de pistear ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién? ¿Quién? ¡Fermán! 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 ¿Qué hay? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Gracias cariño amigo ¿Quién viene? Me le he pasado bien empelotado Si no te lo doy 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 Me le he pasado para la calle Y me dijo Si no No te lo doy Dale que te va a ir Ya tío Mucho cuidado Manda saludos a la gente Oklahoma No te lo doy No se tapen la cara Póngase la leche No se tapen No Puedes hablar de pa que hable con más Porque te miren más Más interesante La manda me van a traer a las 7 A las 7 A las 3 cabrón No a las 7 A las 7 Quiero a mi temprano vi ¿Qué pasa aquí? Sueles a toda Nueva Italia A Correlia del Norte A Quiroga A Irapuato A Irapuato A Irapuato Manuel Viejo cara de Tlacoyo Dice A mi cara de sapo Mi hermano Viejo cara de gato bulldog Viejo cara de gato bulldog Saludos a Lake City Utah Saludos a Yehu Rodríguez Saludos a Que si andas crudo Moises Gutiérrez Saludos viejón Saludos a Aguascalientes Manuel Eso ya me dijeron cabrón ¿Cómo? Yo no tomaba Ayer tomaste Que andaba Que andaba fumando marihuana ¿Cómo? Yo te vi Yo te vi Andaba fumando marihuana wey Ahí estabas abajo de la escalada chingando una caguama Fue pollo Yo no fui Andaba fumando No fue pollo Andaba fumando marihuana viejo cara de gato Marihuana Fumo cabrón Mucho cuidado que yo fumo marihuana Déjale Déjale Tome un poquito las carnitas Para que va a la gente Con Tobi Baja Para toda la gente que quiera Vengase quitársela para chingar Toda la gente que quiera Ya van a salir los cueros Nomás bajen la voz Porque hay poquitos Y luego La gente no alcanza A ver ¿Cuántos boletos puedes poner tu? La gente pregunta por Lina Saludos Lina Saludos Lina Saludos 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 Estamos sin ganas de chocar Ya compre A ver A ver Compre boletos Mira eso Ya compre Este es el 1 de 100 Este dinero Y este viejo estaba fumando marihuana Si ya cerrado Genero No A ver A ver A ver Compró un boleto Porque esta interesante Para que Ay no ya Di A los niños discapacitados A ver Tio Saca un boleto ahí Que lo que te salga Lo que te salga Uno El numero que te salga Es lo que va a pagar A ver Para tus boletitos Saca un muquillo Agarre uno 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 A ver Destápalo El que te salga ahí Tienes que pagarlo Lo que te salga A mi salio el 20 Saludos a Riverside Cuarenta y cinco Y ¡Mi cuarenta y cinco! Cuarenta y cinco Cuuu Noventa y cinco Lo traes a revés A revés Yo no tuve cuarenta y cinco No, noventa y cinco No, cuarenta y cinco No, cuarenta y cinco Si, vale Es que me apunte A ver otra otra Una vez que apunte Todo el 22 Y para que lo puede hacer mal Pensé que lo puede poner No se fijan Vale A ver agarra otro. Cállese patron que están y los va a pagar tu vijío codo. Ahhhh. Es 95. No hay 95. Es 95. Es 95. No lo van a pagar. ¿Cómo no? Es 95. A ver fue el otro otro. Está equivocado pero es que es para ayudar. No, no. ¿Es de 500? No, no es de 500. Es igual que le da limón de sangre a ver que le pido. A ver usted sacó el boleto y usted... Allá en la moto era en la moto. Ah, él no sacó que lo pague. Que lo pagues 100 pesos. Boleto. Saludos a Chicago. Trae la barba con un pinche. ¿Qué? Lo pagó, es bien codo. Ahhhh. ¿Qué pues? ¿Qué voy a hacer yo codo? Cállate. Jajaja. ¿Qué falta? Saludos a la gente. Saludos a la raza viejón. Dice que yo soy codo. ¿Cómo ves? Tío. Tío. Dice que yo soy codo. No sé la verdad. ¿Pues si es? Es codo y codo. Ahhhh. A ver codo. Y fuma marihuana, macho. Viste con tus palabras. Marihuana. Y no le diga así a las viejas. Ay, chingue a su madre. ¿Para qué me dice codo? No es codo. No, yo soy codo. No es codo. Viste que poese una de 5. A ver. Qué viejo es lo que le digo. No tiene hueso viejo. Por eso pero no me da diciendo codo. Mucho cuidadito. Jajajaja. Saludos a Mazatlán, Mario. Cana, a ver Mario. Marihuana. Dile, saludos a la gente. Saludos a la gente. Saludos a la gente. Saludos a la gente. Debanse a la sinaloa. Mira. saludos a bernardo que mucho cuidado tío ande con cosas para el otro compran el boleto saludos a mal parra ayer le dije como unas 5 veces y nada más cambiaba el tema a mucha agresividad pero porque la estás retirando a ver si demuestra que no es comprando un boleto no te valió más si eres bien codo ya te compré uno pues esa es la suerte y el 33 desde que 15 y qué estamos en una película estoy filmando películas así es tío cómo te estás pasando las fiestas de octubre a gusto mañana usted aquí al desfile ajá y ya vean a veces es tripa, corazón y bofe a veces está bueno qué falta qué onda pues contigo no sé no yo me fui a verme ¿a quién? yo me fui a verme para que le puse ah para el señor grande y a que le puse y suelta sí ah ah felicidades dale pues dale güey no ahorita vemos eso el patrón esta ya fumando marihuana ah no pues tío yo voy a fumar yo marihuana cállate yo te voy a fumar yo marihuana cállate yo te voy a fumar yo marihuana te voy a fumar yo marihuana te voy a fumar yo marihuana saludos de la fínex arizona, Tony saludos saludos ¿todos bien? ¿todos bien? ¿todos bien? ¿está bien perdido? que compre viejillo cabrón dicen José yo compro con cualquier cabrón tío compro un boletito de espayar a los niños que están enfermos ¿cómo ve? te digo que ¿qué ha pasado siempre con las burras? allá está Manalillo ya está calmante Manol que ya de eso hay que olvidar eso hay que olvidar ese tema mira tío que están haciendo carnitas con el puerco que te robaste que si podemos echar el huevo de guaricho a las carnitas dijeron aquí no será presa la vuelta saco unos chus que compres cabrón compre viejo huango bien hernández saludos viejo bigote de gato bulldog así que tiene los bigotes de gato bulldog no me anden vacilando cabrones mucho cuidado cuanto va a ser la pinche rasura no 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 mucho cuidado cabrón saludos desde houston saludos jose mocazuma no te lleves conmigo ya trae hambre te llaman ya traes hambre tío me vendes la maripona a los soldados cabrón a ver que la pruebes pruebe la gente aquí dentro fernando te compras un boleto un boleto venga venga jaja ¿que paso tío? ¡tálevanse viejo! jajaja pami ya me compré pero también es bien como ¡tá cabrón! ¡ya compré! ¿Cómo están, tío? Saludos, tío, a toda la gente ¿Cómo están? ¿Están buenas? ¿Sí? Austin, Texas, saludos, viejón Saludos, Ernesto Vega Lucy Lucy Saludos para todos, Texas, Estados Unidos Saludos a tu novia A Jenny Hernández, saludos a tu novia Mándo saludos a mi novia Mándo saludos a mi novia Jenny Hernández Jenny Hernández Amparito también ¿Y Esperanza? Ah, la que le invita las cocas Pinche viejo invitador Invita Invítame algo ¿Cómo qué? ¿Algo? ¿Un agüita o algo? ¡El codo! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Qué bien codo! Javi, allá chingues, chingues Toda la tarde ¿Qué quieren tomar? ¿Qué quieren tomar? Les voy a invitar una coca ¿Y qué están siguiendo? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Usted dijo? No, no, no ¿Yo les voy a invitar una coca? No, no, no ¿Usted dijo? No, no, dice yo ¿Entonces de qué hicieron que tenga ese pecho? ¿Ey? ¡Ey! ¿Está un pendejo ese que ha dicho? ¿Qué? ¿El pollo? ¿Está el pollo, tío? ¡Eso es su madre, cabrón! ¡No, tío! ¿Estás nueva? ¿Qué perros se le dan ese? ¡No! ¡Qué pedros! ¡Ah, está fe! Saludos ¿Cómo dice Interceptor México? Hidalgo, Nuevo León Saludos a Arturo Garza Saludos a Texas Dice que si eres sugar daddy Que si eres sugar daddy Si eres sugar daddy Que si eres sugar Dile Manuel que si no le invitaste Que si no le dijiste que es una coca payas Y te fuiste a traer Y te fuiste a traer Y te fuiste Eh vale Pero dijiste que le ibas a invitar Y fuiste y ya no regresaste Saludos a Mario C.C. Saludos, gracias Así es tío Mucho cuidado Que se vea la carnita Que dice Como le mando dinero al patrón Mándemelo ahí Porque ahorita estoy bien de perro Ocupo gastármelo Primo Primo ahorita ya llega la banda Va a poner una hora usted Hoy 2000 la hora Ahorita las 3 Vas a poner si o no Saludos Lucy Que no le manden No ponen nada Nunca el viejo Es bien culo ¿Por qué no ponen una hora? Porque es un culo ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Nos vamos a poner? Vamos a poner todo lo que van a poner Cuando ¿Cuánto qué? Que van a poner si la banda cobra bien caro Mucho cuidado Tío La banda cobra 2000 Yo voy a poner una hora Yo voy a poner una hora Primo Vamos a ir a jugar Verde Verde Sí Convertido Levanta Saludos 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 Que más saludos Coyote Juan Pepito Un saludo para mi compa Juan Pepito Y para toda la raza Que mira los videos A ver vuelve Compartan ahí Para que se conecte más gente 1200 Tenemos 1200 1200 1200 gente Que están conectadas Muchas gracias Saludos No te vayas a sentar de culo Ahí en las carnitas Saludos Cinco estrellas Saludos Vamos a traer la bandita Un ratito Al patrón Aquí para que baile Patrón Vamos a traer la banda Al patrón Al ratito Ah va a tomar agüita Va a tomar agüita El niño Que bien Saludos al DF Okelage Okelage ¿Y él por qué no la pone? Eh No Mal ratito llega Mal ratito llega Nada de eso El güero El güero Barrón Saludos Ahí andamos Saludamos a los que Alcanzamos a leer aquí Saludos Palpomo Miguel Ángel, saludos, saludos al coyotón Ahí le mandamos saludos A toda la gente, la que más se pueda Tony Phoenix, 28 ¿Cómo ves esto de las carnitas? A ver, toma, sienta ahí Allá te ganaron Te la ganó el pinche balta A ver, tere, tete, tete, tere No, cierra tu caballero, se en mierda Vamos a echar la silla ya, las carnitas A ver Ya te calabas Pues tiene premio mayor, viejo Ah, la estabas asoleando, viejo, ¿pa qué? No, ya estabas sentado ya ¿Vas a bailar con la banda, sí o no? ¿Vas a bailar con la banda? Con una mujer No pues, o sea, pues con la música, pues de banda Sí, pues al rato que la traen Mucho cuidado pues entonces Saludos a San Bernardino, Fernando Hernández Sí, saludos Fernando Hernández Saludos Saludos pa' Balta, que ya se va pa' su cartón Saludos pa' Balta ¿Qué se va a estar yendo el güey? Saludos pa' Aguascalientes, Manuel Ramírez ¿Cómo puedo conseguir camisas del patrón Neto? ¿Eh? Saludos pa' Aguascalientes, Miguel Ramírez Coyote, que cantile yo soy, Iván Te va a cantar el Coyote Dile, Coyote Mucho cuidado Mucho beito, ¿qué le ando haciendo? Dile que te manden feria pa' chingarte la feria, güey Porque ando bien de perro Mucho cuidado, voy a cantar el Coyote Sí, voy a cantar ahí con la banda Lo voy a grabar, lo voy a grabar Para que salude a toda la gente Saludos a Nueva Jersey, Lupillo González, saludos Saludos a Nueva Jersey, Lupillo González Mucho cuidado Mucho beito, ¿qué le ando haciendo? ¿Quién es cierto que eres el sugar daddy de la Gilberta? Yo no, ¿quién dijo? No sé Son puras mentiras, pura gente habladora Que cara de vinagrillo, que quien sé y qué Que viejo bigotes y barba de gato bulldog ¿Quién dijo? Un cabrón aquí Está pendejo el cabrón, yo tiene la cara de zapo Bulldog ¿Qué bonito? Qué buenos los tratos, mi amor Qué chingadera, tío ¿Cómo se lo está pasando? A ver, esto Aquí en la zona, como ahora no llovió Ando bien cruz, tío Fui a tomar con mi novia Pues es octubre Pues hay que tomar en octubre, pues Pues nomás y ya Pues ya yo tomé ayer, ya no tomo hoy Y para allá está lejos, allá donde jugaron los huevos, ah Ando crudo y eso que tomé, bueno, tomé tres cañas ¿Sí? Ruebo ¿Y a cómo las vas a hacer las botellas de cañas? De tres cañas, tío ¿Y a cómo las vas? ¿Gustos has de saber? ¿Te eras borracho antes? No, yo nunca he tomado Es como no seas tomado, cabrón ¿Cómo vas? Tomas un chingo de vinagre y tú No, hombre, que vas a tomar Saludos a los herbores, Carlos Cervantes, saludos Saludos al viejo lagañoso Manuel Ramírez, mándale un saludo a Manuel Ramírez Saludos a Miguel Ramírez Manuel Ramírez Saludos a Manuel Ramírez Saludos a Nicaragua Saludos a Nicaragua Saludos a Nicaragua Walter Murillo, salud viejón Que si necesitas unas vitaminas No, el coyote le da vitaminitas todas las mañanas Saludos a Oklahoma, Manuel ¿Cuánto sale un kilo de carnitas de guaricho? No, pues de ese guaricho salen como unos 15 kilos ¿Pero quién dijo pues que guaricho? ¡Aquí un cabrón! Déjale digo No, ya se me perdió el comentario Que cuántos kilos de carnitas salen de ese huevo No, acá está Ahí están las gallitas de guaro Por ejemplo, las comben Están chingues, chingues Voy a echar la fe a los cabrones Dale cabronando Saludos a todos los pueblos Tío Saludos a todos los pueblos Saludos a todos los pueblos Obsoletos Que viejo cara de pasa Que salen 50 kilos de ese huevo Dijo un cabrón aquí, Juan Pepito Está pendejo ese güey No, pues ¿Por qué lo anda diciendo? Saludos Sergio Limón Saludos Sergio Limón Viejo cabeza de cotonete Tan chingui, chingui, vale No se la aprecio No se la aprecio Lucy G, mando un saludo para Lucy G Saludos para Lucy G Lucy G Lucy G Dale saludos Saludos saludamos Andamos al 100, tío Fíjalo Tu cabrón Mucho va a estar hablando de mi cabrón ¿Sabe qué dijo usted, tío? Que tenía los pinches bigotes de gato bulldog Y que Y que allá En la esquina ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Por qué te estaban arreglando? Te llamas a dar en ambos cabrón Dijo el Balta ¿De aquí no salgo? No sé Cabrón Mierda ¿Jugaría el pollo? Migo Oye eso ¿Cuándo te vas para Morelia? Mira Anda Anda galanazo el pollo ¿Cuándo vas a irte conmigo? No sé Cómo te vayas cabrón No vas Si vamos o no vamos Yo voy Ahí no se van a meter Ahí yo voy ¿No se puede cuidar? No pues Que no quiero que me cuiden ¿Entiendes? Cabrón ¿Qué me cuidan? ¿Qué tal le cerró una vieja por ahí? No es que me robe Que tal bien broca Porque están echando carreta del guaricho Que tú fuiste Que empezaste con una chingadera Dame poquita coca viejo Fue el que le mire el huevo Fue el primero Perdón que le mire el huevo Cállense por favor Cállense Que estoy diciendo Es que Brillaba que es tan bonito Ya vamos a tener que poner Seguridad a ti ¿Por qué hijos de su puta madre Sin esto? Que vamos a poner seguridad Yo no tengo eso Gente que te ande cuidando Porque la otra vez ahí me hablaron ¿Qué le dijeron? Yo soy un millonario cabrón ¿En qué me va a darle madre? Que bueno que tenga dinero Yo no tengo Usted tiene que bueno Bueno mucho Me dijo ir a coyote Te voy a dar 150 mil dólares Yo soy coleccionista Coleccionista su puta madre ¿En qué me va a darle cabrón? Dice Aguar 150 mil dólares Pero dame el huevo Huevo del patrón No pues oye ¿Cómo se lo voy a arrancar? ¿Quién dijo ese perro? Un millonario que me habló Está pendejo No espérate Que me dijo Dice Si no me lo vas con las buenas Me lo vas con las malas Cuando lo vean No hay que ponerle seguridad Me cuesten pa' quitarle el huevo Y ya no lo suelen No hay que ponerle seguridad Dile que chinguen a su puta Ya le puso El pulga le puso El huevo de oro Mira aquí está el que dijo Que se lo rasurro Ahorita hay una vez Para llevarlo a vender No 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 Mira Mira De ese huevo Es lo que me doy Chinguen a su puta madre A ver A ver Muertos De hambre A ver Dejamos 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 No Dejamos No 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 Lo quiero Para una funda Del carro Mira Ahí Dejamos 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 No Mira 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 Así está de grande El huevo A ver A ver A ver Cuánto huevo Mira Hazle cuenta La mitad del huevo El guaricho Ven Tío El huevo De ese huevo Lo quiero pasar Una carpa Al bocho Te voy a echar La febrada Cabrón Te voy a echar No la echa No la echa Y me va a echar Me va a echar Ahí quiero guardar El bochito De ese huevo Así te interesa El puro cuero El puro cuero La febrada La yema Entonces hay que ver La yema La yema Ya dejar eso Ya dejar eso Tío Dile que vamos a agarrar Ahorita va a llegar la banda ¿Cuál huevo El guaricho? Dile que vamos a agarrar la banda ahorita Ya cálmese Mira perro Maldito Pero yo le traigo idea A ti ¿Por qué? ¿Quién dijo que yo tenía huevo? Yo mero Dije Oye en corto el pleito Y se acabó En corto el pleito Y ya estaban a punto De sacarse las pistolas Y valió mal Caliendo mal Primera oferta del patrón neto 10 mil por el huevo ¿Quién ofrece más? Ahorita vamos a hacer subasta ¿Yo doy quién? Chingue a su madre Hoy Yo doy 500 Hoy Yo doy mil No ven 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 ya Vamos a despedirnos Vente Vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Dile adiós Dile que ahorita nos conectamos Que va a venir la banda Dile saludos a todos Gracias a los que No sabía yo Que teníamos esa función Que mandaran dinero por aquí Este Voy a checar el correo Hazte para acá Hazte para acá Ahorita nos mandaron 192 pesos Todos salen Se le entrega Uy que viejo se rojea Uy que viejo se rojea No Está la prensa de Leo Oye Que viejo se rojea No Las muchachas que pasaron Las muchachas que pasaron Dile que no hacían más carito Para que se le quite lo cabrón Era 50 millones Para el huevo No sabemos que teníamos una función Pero pueden mandar dinero Ya mandaron 10 dólares Que son 192 pesos Ya todo lo que le manden Se la va a entregar aquí al patrón No sabía yo que teníamos esa función Uy que boleto La cara Cabrón Es linda Y ¿Cómo te llaman? Gracias a los que se ven conectados 1400 conectados Saludos Uy Uy Ophelia Ya cállense Todo lo que le manden aquí en los en vivos Al patrón No sé cómo se le haga No sabía yo Se lo vamos a entregar Gracias Ánimo Saludos tío Saludos a todos los que se conectaron Está comentando Ánimo Ánimo Suscríbanse al canal oficial Dile Refíbanse al canal oficial En YouTube Ánimo Saludos pues Chocale No será precio No será precio No será precio Dile mucho cuidado Mucho Y te quieren Hablando de esas cosas No ya doy 2000 ¿Eh? Ya 2000 Ah claro tío Claro que sí ¿Cuánto ocupas? Órale pues Déjenlo Déjenlo No les mando de carnitas ¿Eh? Ni me mando de carnitas ¿Por qué? Ven a ver para que pruebe Porque no manda más Que ya están las carnitas Ya están las carnitas Ve a probalas Vamos a poner un pedacito de carne Para que el patronato la pruebe Sí Espérate Que si la quieres probar Compañe Pero Ustedes en el país No nos manda más No nos manda más Pura chingadera No me mando de carnitas No me mando de carnitas No me mando de carnitas Ah oye que te lave las manos Láveme con la mano A ver Ya traigo las manos bien la base Ya se me voy Deja partir de aquí No les haga caso Tremos Mira Pártelo Para que lo pruebe A ver si ya está Si está bueno Si no No Ya van a salir los cueritos Los cueritos con limoncito y sal Ya acá están también Acá están los cueritos Mira Bellas bellas Ya, ya, ya Vamos a echarlo Vámonos ¿Qué? ¡Eh! Callado dentro de la salsa No le agarre el cabrón A ver Espera acá Están calientes Acá pues cabrón Es que luego se le va a caer El sope de la boca Allá le caía la salsa ¡Eh! ¡Ah! Pues eso de la lúbria cabrón ¡Ah! ¡No déjenle que se pierde! ¡Aquílo, cuílo, cuílo! ¡Aquílo para acá pues cabrón! Están buenas ¿Seguro? ¿Si pasan la prueba tío? Pásanla Pero no hables pues Porque para acá vas a echarle las surupitas Ya se han metado surupitas Ya se han metado todas las surupitas A la salsa cabrón Teodoro Castro Saludos Saludos a Teodoro Castro Te mandó 15 dólares Tío Saludos a Teodoro Castro Te mandó 15 dólares Andy perro Saludos Saludos a Teodoro Castro 15 dólares 15 dólares ¿Qué es eso, Doloritos? ¿Te mandó tío, Gómez? ¿Qué mal tabana cae? ¿Ah, estás comiendo cuero? ¡No, carnita! Le saco otro pedacito para ver qué onda, primo ¿Qué? Ya, ya, me da ¿Le falta tantito? ¿Le falta poquito? Ok Juan Pepito Saludos Saludos a Juan Pepito Saludos a Juan Pepito Saludos a Juan Pepito Y a Don Elber Y a Don Elber Mucho cuidado Oye, ¿no vas a meter a Don Elber? Ah, dile a Don Elber que se venga Vente ya Que da el pleito Sí, que venga Dile, vengase Que se venga, yo qué Vengase, amigo, dile, dile Porque está viendo el video Que se venga, si que hay en Don Elber Si tiene huevos que venga a buscarme Ah ¿Lo vas a cucar, güey? Ah, me va ni madre Sí, te aparecen ahorita las carnitas Don Elber no sé ir pa' nada Don Elber Don Elber Don Elber No, dice que son 15 pesos No, son 15 dólares lo que le mandaron ¿Verdad, tío? Mucho cuidado Claro, tío Toma asiento, toma asiento Toma asiento, carajo Toma asiento Mucho cuidado ¿Qué onda, Valta? ¿Eh? ¿El qué? Ah, ahorita lo van a traer Ya lo van a traer Ya lo van a traer Saludos, 1500 conectados Sí, 1500 conectados ¿Qué onda, tío? Sí Mucho cuidado ¿Por qué se enojó por hace rato? Usted se enoja, pues, mucho Cabrón, también me están vacilando No, pues Que usted es bien cobrajudo A la chingada Son cabrones ¿Por qué? ¿Cómo se casan? Ya es una vieja No, mucho cuidado Mucho cuidado, tío Que viejo Cabeza de coinique Dice un güey Dijo un güey aquí Hermano, será pres ¿Qué te parece? Pues Me parece bien Está bien, tío Así lo hacemos Me cae Dice Me cae Dice Me cae Bien peseta ¿Quién dijo que yo le caía bien peseta? Un güey aquí Ah, no se la aprecio ¿Cómo ves? Saludos a Vancouver Carlos Martínez, saludos ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? El Balta fue más profeta Lo miro Muy a comida, compa No, ya estuvo Ya me arregló ¿Cómo andas ya? ¿Al 100? Cara de chango bulldog ¿Qué quieres chango bulldog, güey? Ah, cara de chango bulldog ¿Y tú? Dile algo Dile bigote de vinagrillo Dile, loco Dile, bigote de vinagrillo Cara de chango bulldog A ver Fíjate bien, eh Aquí están A ver, yo quiero uno Mira, patrón A ver Ah, hijo de su puta madre Están calientes No, mejor yo Saludos El Güero Barrón mandó otros 10 dólares Saludos Lalo Castro también mandó 10 dólares, gracias Saludos Bueno Aquí en esquina ¿De qué? Vente para acá Vente para acá No te escucho Ey ¿Qué onda? ¿Para qué? Samuel Parra, saludos Ya te mandaron Sí, este Cabrón Ahorita la paso Saludos a Samuel Parra Que te mandó 10 dólares Saludos a Samuel Parra Saludos a Samuel Parra Que me mandó 10 dólares Saludos a Samuel Parra ¿Quién otro le mandó aquí? Lalo Castro Lalo Castro Saludos desde Florida Viejo Y bigotes de vinagrillo Mándale pues saludos Te mandó 10 dólares Saludos Para los viejos vinagrillo ¿Cómo se llama? Desde la Florida Lalo Castro Desde Florida Desde la Florida Lalo Castro Que me mandó 10 dólares Y Al güero barrón El güero barrón Que te mandaron 10 dólares Gracias Gracias Cada quien te mandó 10 dólares Gente No sabes que tenemos esa función Te están mandando feria por aquí Al rato voy a checar el correo A ver si llega Llegando tira Entregándole feria al patrón Y al balta le doy muro chile Bellas Así es tío Francisco Piedra Saludos También mandó 10 dólares 9.99 Saludos Ok Simón Saludos A Francisco Piedra Saludos a Francisco A Francisco Piedra De Tulsa Oklahoma De Tulsa Oklahoma Saludos Oklahoma Oklahoma Te mandaron 10 dólares Acá mándale saludos Saludos para eso Que dice todo Ah no Fíjate Desde Oklahoma Sí Por favor Tío El muchacho La vendió este vestido Que si no lo compra No, no lo compran No lo compran No lo compran Blusa para mujer No me gusta No te la voy a invitar Es de hombre A ver Quédatela No me queda Pronto 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 Pues si te queda Mente la mano Mente la mano Cabrón Esto es blusa De vieja No No Mente la mano Es de la blusa De vieja No chingues Ejoto Párate A ver Ya te parece A los del grupo Liberación A ver Párate Es de la carrería Gabriel Al grupo Al grupo Liberación De vieja No tiene ni bolsa Cabrón Es de la blusa De vieja Nosotros a los ángeles California ¿Dónde está la bolsa De aquí? No Es que no tiene bolsa Es de vieja Tío Esta zona Allá en el norte Tío Manuel Si o no Que las camisas Están saliendo Ya sin bolsa Si o no Están saliendo Ya sin bolsa Ya tiene Chichis incluidas No me gusta De chingada A ver Párate Párate A ver Cómo se te ve Párate A ver Cómo se te ve La blusa Pues de vieja A ver A ver Volta No te la voy A ver Pues Espérate No te la quites Por favor Esas son las que te gustan Las blusas De vieja No Que me gustan Es medio Contolor Mi primo Y luego Este un bácilo De soldado Mucho cuidado ¿No te gustó la blusa? Aquí lo estás viendo Pasa al revés ¿Ya salió el carrito El viejo? ¿Otra pa' qué chintaco Aquí el viejón? Bueno Hay que comer Mucho cuidado Hay que comer tío Ánimo Saludos a Zapopan Jalisco Vamos pues Ya nos vamos a despedir Más saludos ¿Esto? ¿Ofelia? Mira ¿Cuál horita voy? Aquí está ¿Para qué me quiere Ofelia? Que si me vas a quedar Porque se le echa el perro ¿Qué hacéis? ¿Para qué? ¿Para qué preguntas? ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué soy bueno? Para que barras afuera Para que me vayan a traer las tortillas No es día que trabajo Ahora vamos a descansar Ahora se cobra ¿Dónde el mandato tío? No, para que me vayan a traer tortillas Para eso lo quiero ¿No que querrás dormir en la king size? ¿Qué king size y qué? ¿Y para que me vayan a trapear? Para que me vayan a trapear 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 Oye que estaba diciendo Que iba a dormir contigo en la king size Sí, ya compré una cobija con Anitta Bien Yo no voy a decir Que me voy a contar contigo Sí, voy a tragar carguitas, perro Ya como tú no tragas, cabrón Invítalo, pues, Billy Véngase, amigo Véngase, que no te con eso Oye, oye, oye Deja escuchar Oye, tú ya te vi, hijo de la chingada Que estás pollando carnitas, güey Y voy a traer carnitas, perro Maldito, también Te me dieron una blusa de puto, güey Esa te queda aquí, hijo de la chingada Más hijo de la chingada es usted, cabrón Oye, ¿cómo sabe que te pusieron Una blusa de joto? A lo mejor está viéndola en vivo Ya pasó en una moto Don Elber, ahorita Uy, ¿por qué no se paró? Que si tiene huevos Ah, fue el que pasó de la moto No me dijo nada, cabrón ¿Cómo no? Te gritó, pero no escuchaste Que hijo viejo, que diondo Eh, que dijo viejo caldo de mango Jorge 4512 Mándale saludos A Jorge 4512 Jorge 4512 Saludos a Jorge Dice ahora viejo Pescuezo de tortuga Te mandó 14.99 dólares Bueno, está bien, güey ¿Cómo ves? Dile que mucho cuidado Mucho cuidado ¿Qué va a hacer o qué? Hermadillo cuarro Oh, qué armadillo Hermadillo cuarro Y... Gana de matarme con un perro Hijo de su puta A pedos A pedos A balazos Amonos ricos, hijo Ah, que luego, luego Que no has de querer Régula pura Uy Uy 45 Con pura pala expansiva Como el corriente Uy ¿Qué vejo? ¿También está bueno los cueritos? Ahí viene Arturo Ahora sí, para que diga a Natu Lo que andaba diciendo Ahí viene ¿Qué te va a poner Celia Cruz? En las pelas está en Arturo Ay, bien, mira Con Arturo no se juega Tío, ese abogado Se va a meter al bote Arturo también no habla de mierda No, güey No, güey No, güey Con Arturo estás pelada La otra vez un güey Lo metió 80 años ¿Eh? Por mierda en la calle Juega la pelas en la pelda No, güey Ah, padrino ¿Qué pues? Se van vacilando contra uno No El saludo a todos Me están vacilando Ah, ¿qué le están diciendo? Que que yo Que quién se ha dicho No, no, no ¿Qué dijiste? No seas culo, viejo Paquete de nopal viejo No Esa es locura ¿Qué será que vamos a hacer con ellos? Véselos al bote ¿Qué más? Levantar cargos Levantar cargos Un sacatorio de bolada Mira como le dicen Chupetón y del blonera ¡Eh! Se nos lleven A todos A todos Chupetón y del trinico Usted va a ver Tira Mira ¡Eh! 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 Más saludos a Pascual Gutiérrez Que te mandó 5 dólares Ah, ¿cómo sabes? Con sus fiches dólares Pues te mandaron aquí Saludos a River Lo mandaron aquí Me lo van a depositar En mi cuenta Yo te lo traigo Más saludos Y puso 50 pesos Chori Félix Y ¿Quién más mandó? Ahorita salió otro Otro que había mandado A ver, dígame Mandaron 50 pesos Y 5 dólares Mandaron Saludos El papelillo Viejo cara de tacuacho ¿Qué armadillo cuarro? ¿Qué aquí sí que andan diciendo? Que pinche viejo Tómale pues mi dedo Los dedos Mira Tiene los dedos católicos Hacen cruz Hacen cruz No, no, no Ven ya Vamos a despedir Toma No, no Ven Tío Tío Ya vamos a despedirnos ya Saludos Dile Saludos Vámonos Dile mañana nos vemos Ahorita va a llegar la banda Y vamos a grabar ahorita Mañana nos vemos Que vas a echar Una pinche bailada con la banda Vámonos pues Gracias a todos los que nos vieron Saludos Vienes acá Viejo chismoso Saludos tío Saludos Ánimo Ahí estamos Gracias a los que mandaron feria Gracias a los que mandaron feria Ahí estamos Muchas gracias Aquí estamos Con la familia Echando las carnitas Saludos coyote Acaba de llegar Llegó a la banda Y pues La chingada Era nomás Llegó a la banda Llegó a la banda Llegó a la banda Leto Tío Vamos a los que mandaron El que mandó feria Apoyaron ahí Sí Apoyaron aquí Muchas gracias A toda la raza Que apoya ahí Al patrón Para que por medio De aquí Se puede Ir Para dar los sentavillos Nosotros lo hacemos Llegar Ya estamos Al tirante Llegó a la chingita Ahorita Esperen Pideos Al rato Mañana Mañana Vamos aquí A ver que baila A ver que chingada Saludos 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 Ven Saludos A toda la gente Que viejo cara De changa Bulldog Sí También vamos a que Te cantes una canción Con la banda Pero para sacar Una bocina En el micrófono No Acaba de llegar La banda Señores María López Gracias por mandar Mando 15 dólares Vamos a cortar María López Gracias por mandar Nos vamos a hacer Llegar A todos Al patrón Todo lo que mandaron Muchas gracias Acaba Llegar la banda Vamos a cortar La transmisión Vamos a grabar Este Videos normalitos De los que subimos En la semana El coyote Se va a cantar Unas cancioncitas Tola ¿Qué andas tú peleando allá? Acá Madillo Cuarro ¿Quieres decir Pele con este güey? ¿Quieres decirle ¿Quieres decirle Pele en boca Dice que se le era? ¿Quieres decirle ¿Quieres decirle Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Que se la pedo Dice Me la pedo También cállese Mi cuñado Es mi cuñado Es mi cuñado Es mi cuñado Dile es mi cuñado Dile es mi cuñado Dile ya cálmate cuñado Dile cálmate cuñado Ahí fue la bandona ¿Vas a cantar Unas canciones con el coyote? Ya también BELLAS Se yaga la cámara No se enfoca la cámara Ah, perdón Ese estaba buscándole Ya sé que se cae ¿Qué andas tú peleando ya, cabrón? Última vez que andas peleando Con tu cuñado moca Saludos, celebramos Que estamos bien de salud ¿Y el cuñado que se celebra? No tenemos un motivo Solo ganas de pistear Solo ganas de colear Felicidades, tío ¿Quién? Andra, mandaste ¿Por qué no hay tortillas? Deja encargar las gordas, llaro Mucho cuidado Ánimo, tío Deja, déjame verlo que llegue la banda Mucho cuidado, cabrón Ven pues Ven pues, tío ¿Cómo se llama la banda? Tío, acomoda los de la banda Dile que por favor se pongan aquí Ahí se va a ver, diríjelos Si hay allí derecho, sí No los treta y mal, cabrón Ahí se pongan Que vienen a tres músicos Que todos los regañas No, dos regañas que se pongan ahí A la fila, sí A la fila Que viejos cachetes de nopal Que viejos cachetes de nopal Ánimo, tío Ahí andamos Hacen más cachuchas Tengo ropa No, así Sale pues Ánimo Porque ahí viene la banda Vamos a comer la banda Vente Y ahorita cortamos ya ¿Ya están listos para echarle el putazo o qué? A ver, dile, dile Cómo va a ser la banda A ver, cómo se va Echle el almohño colorado rápido Ah, eso es pure, cabrón No, eso es lo que quiero, hermano Tío Arriba, desde que siempre me da un refresco Y luego les dices, cabrón Es para que se echen el almohño colorado Pasa los puros billetes al hijo ¿Cómo les vas a planejar? A ver, organízalos Tú llevas la batuta ¿Ya saben cómo se van a poner? O tú diles, mira Yo quiero que sí Sí, pues Aquí, aquí, aquí A ver, toca aquí Tócale aquí Entonces ponga bravo Al menos que me pongan ¿Sí saben tocar o no, cabrón? Saben tocar Que se traiga la china también Ah, que traigas a la china Tocará rápido Vamos pues a bailar, viejo ¿Cómo? No chinguen Es la suerte Es la suerte ¿Cómo que van a los guarichos, cabrones? ¡Ey! ¡Banda de guarichos! ¡Ey! ¡Banda de huevo de guarichos! ¿Qué, pues? ¿Por qué le pusieron así? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no, no Lo que pasa es que tiene un huevo grande Y tiene huevo con mucha pelota de básquetbol Toquen para que quedan Déjense calcar la de taratatatara La chona, toquen la chona ¡Cállese! No se crea mi cachete de nopal Vamos cabrón No se crea mi armadillo, cuarro Vente, vente, vente A ver, es cierto que muy cabrón Vente, vente A bailar, a bailar Vámonos, vámonos Bailar Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Música Saludos a Salvador Gómez ¿Lo vas a bailar? Música Bueno, ¿lo vas a bailar? ¿Lo vas a bailar? la vas a bailar muy colorado pero con mariana baila con mi tío ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!